En Estados Unidos, los precandidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump ganaron las primarias de sus partidos realizadas en Nueva York. Clinton alcanzó el 57.9% de respaldo demócrata, mientras que Trump sumó el 60.5% de los votos republicanos. Clinton se impuso ante Bernie Sanders, quien logró el 42.1%. En la tolda republicana, Trump superó a John Cassiatch, quien se ubicó en segundo lugar con un 25.1%. Seguido por Ted Cruz, con 14.5%. La ex secretaria de Estado pidió unión en su partido, mientras que el empresario agradeció el apoyo de los neoyorquinos.